Así es, comisario, estamos ya en vivo para ABC TV, en la comisaría cuarta, porque veíamos hace un tiempo la problemática de los vehículos chatarra que estaba teniendo también el propio comisario, nos comentaba hace un tiempo, y comisarios lograron obtener una medida jurídica para poder deshacerse de estos vehículos que ya están empezando desde anteayer, me decía. Efectivamente, desde anteayer estamos ya con el proceso de desalojar estos vehículos de este sector, ya que un juzgado de primera instancia nos dio la posibilidad de llevar a cabo este proceso, ya bajo solicitud de la comandancia, y con el convenio firmado con la empresa Merva S.A., se ha logrado ya casi el 100% de la retirada de todos estos vehículos chatarra de la comisaría cuarta. Me hablaba de unos 10 vehículos que están aquí, algunos ya vemos que están cortados, podríamos decirlo, esto con algún soplete o algo así. Sí, efectivamente, estaban acá 10 vehículos afuera, de los cuales 7 van a ser llevados, ya están en proceso de ser cortados con sopletes, y puestos en condiciones a los efectos de llevarlo al predio donde funciona esta empresa. O sea, se realiza una compactación de estos vehículos para obtener el hierro, por lo menos. Efectivamente, van a llevar de acá y en el lugar existen herramientas y maquinarias que van a hacer la compactación, así como menciona el oficio judicial. También hablamos de motocicletas, ¿cuántas motocicletas tenían en su patio? Y aproximadamente 200 motocicletas estaban en el patio depositado ya más de 5 años, entonces aquellos también están en ese mismo proceso de ser llevados a cargo de esa empresa. Estos vehículos que estamos viendo en imágenes, me decía, comisario, 15 años que tuvieron acá. Sí, efectivamente, hay varios vehículos que ya hacen aproximadamente 15 años están y ya han pasado todo el tiempo sin ningún tipo de reclamo ni documentación alguna. Lo que pasa es que son algunos vehículos que han ingresado al país sin la documentación necesaria y ya en este tiempo ya es imposible documentarlos, entonces ya están en abandono. ¿En cuánto tiempo se terminaría este proceso, comisario? Yo creo que en el transcurso del día han de estar ya culminando el corte de los vehículos de mayor porte y luego ya con el camión respectivo van a estar llevando y desalojando este lugar. Muchísimas gracias, comisario. Gracias a ustedes. Comisario Richard Rodas, entonces contando los detalles de lo que es este proceso, veíamos imágenes de estos vehículos 15 años que estuvieron aquí depositados frente a la comisaría cuarta. Esto evidentemente con toda la problemática del dengue era un temón, así que lograron obtener esta medida judicial por parte de una jueza de primera instancia para poder hacer este proceso. Primero el corte, que ya se puede ver aquí algunos vehículos con soplete, esto se corta, se lleva a una empresa que hace la compactación de los vehículos para por lo menos rescatar el hierro. Así que esta es la situación en la comisaría cuarta, ya por lo menos deshaciéndose de gran parte de los vehículos chatarra, los que ya cumplieron los cinco años que exige la ley. Luis, felicidades a la ciudadanía por sobre todo, porque sin la presión ciudadana, sin las denuncias diarias, esta condición iba a continuar, esto de que las comisarías presentan a su alrededor vehículos así en este estado, el desuso, que no solamente tiene que ver con el criadero del dengue, como criaderos del dengue, sino tantas otras situaciones que siempre denunciaron los vecinos y siempre le hicieron los oídos sordos. Esta vez, por suerte, también a través de, no sé, las comisarías que también decían su descontento con poseer esto en sus comisarías, en sus puestos de trabajo, ayudaron un poco y denunciando también y derivando el problema al Poder Judicial. Todo ese conjunto ayudó a que hoy, recién, después de tanto tiempo, pueda por lo menos moverse esto. Así mismo, Leti, y ahora estamos viendo justamente el patio, que nos comentaba el comisario, había más de 200 motocicletas, hoy solamente quedan alrededor de 15, la situación ya después de todo este proceso de deshacerse de estos elementos que estaban aquí, evidentemente contaminando el patio, también poniendo en peligro incluso a los propios oficiales que estaban aquí trabajando en la comisaría, y evidentemente a todo el barrio funcionando, esto prácticamente como criaderos del mosquito transmisor del dengue. Es que tiene el clima ideal, la oscuridad necesaria, entra agua, la verdad que es una vergüenza. De hecho, es una vergüenza que las calles estén así, esto no puede ser. Así que, bien, bien por el trabajo y por la decisión también judicial, ¿verdad?, también de acabar con esta práctica, Luis. Así mismo, ya vemos una cantidad muy inferior a la que solíamos ver, porque esto realmente, como todas las comisarías, vemos normalmente estos patios ya funcionan prácticamente como un estacionamiento, y la falta también que hace un depósito de la Fiscalía para este tipo de vehículos que, evidentemente, tienen su proceso, un largo proceso, que tienen que finiquitar para que se pueda dar un corte definitivo a lo que son los vehículos. Hay algunos que son parte de algún accidente, forman parte de una evidencia, y finalmente esto tiene que terminar el proceso judicial. Hay gente que no se hace cargo, deja abandonadas las motos, son incautadas sin documentación, y esto, evidentemente, tampoco la policía, sin el apoyo de la justicia, puede hacer demasiado para deshacerse de esto, porque, evidentemente, son propiedad privada, y esto tiene también una implicancia en lo que tiene que ver con el derecho. En la tercera, también, sabemos que en María Comisaría de Asunción, de hecho, hay algunas que están repletas, en realidad, de, cuidado, repletas, en realidad, de chatarra, y esto no puede ser, aparte... Quique me hizo trampa, me dijo, ¿qué me siente? Está bien, no perdamos el equilibrio, Luisito, eso es lo más importante. Quedas muy bien ahí, muy elegante.